Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por la última hora del futuro de De Jong. El FC Barcelona necesita deshacerse del holandés Frenkie De Jong, esa es al menos la sensación que se desprende de una noticia que acaba de publicar Mundo Deportivo. Según cuenta este diario, su venta resultaría clave para incrementar su margen salarial y poder cerrar definitivamente otras operaciones. Con el traspaso del holandés, el combinado culé generaría entre 30 y 35 millones de fair play financiero, que serían valiosas para poder inscribir a otros jugadores, tanto de los que han llegado como nuevos fichajes, como de otros que han renovado o que tienen que renovar. Además, la entidad ingresaría una importante cantidad de dinero, ya que el principal pretendiente del jugador, el Manchester United, se ha comprometido a abonar una importante cantidad por el futbolista. En este sentido, las últimas informaciones hablan de 75 millones fijos, más una serie de variables que podrían situar la cantidad final en unos 85 millones de euros. Por tanto, el Barcelona que le enseña directamente la puerta de salida a un De Jong que por ahora se resiste a salir del club culé, vamos a hablar ahora de uno que vuelve al equipo azulgrana, en este caso, en calidad de entrenador. Hay más cambios en el Barcelona y este es oficial, esta vez tiene que ver con el filial, con el Barça Atlético. El club informó este jueves del acuerdo alcanzado con Rafa Márquez para ser el nuevo entrenador del equipo. El exjugador culé ha aceptado un contrato para las dos próximas temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2024, y el reto será de volver al equipo a las zonas más altas y pelear por el ansiado ascenso. Rafa Márquez regresa a la que fue su casa como futbolista, ya que defendió la camiseta del Barcelona durante siete temporadas, en concreto, entre el 2003 y el 2010. La nueva etapa de Márquez como técnico del Barça Atlético arrancará este mismo viernes 15 de julio, con las pruebas médicas y el sábado 16 dirigirá el primer entrenamiento de la pretemporada, así lo especificó el club culé. Y es que aquí podéis ver el tuit del FC Barcelona en el que da la bienvenida a Rafa Márquez. Vamos ahora a hablar de la presentación o del acto de renovación oficial de Dembélé y las palabras del francés y de Joan Laporta. Estas fueron las palabras de Laporta sobre Dembélé. Tengo una admiración por la calidad de Dembélé como jugador y persona. Hoy es un día muy importante para el Barça. Le quiero agradecer muy especialmente porque siempre ha querido quedarse y ha hecho un esfuerzo para entrar en la nueva estructura salarial por las circunstancias. Tiene un talento extraordinario, incomparable, es muy específico y nos aporta mucho. El entrenador le ha querido desde el primer momento y sabe sacar todo su talento que lleva adentro. Aún puedes dar más. Este es un año importante, hemos de luchar por ganar títulos ya. Es un día muy emotivo. El entrenador te quiere, pero el club también. Esto es lo que le dijo Laporta a un Dembélé que también habló sobre su renovación y dijo Me siento muy feliz por la renovación. El Barça es desde pequeño el club de mis sueños. Estoy muy feliz. Tengo ganas de que empiece la temporada para darlo todo. En el club hay mucha gente que me ayudó. Las tres primeras campañas fueron muy difíciles. Ahora me siento bien con el equipo, con la ciudad y tengo la confianza del míster. Quedarme siempre fue mi primera opción. Sé que ha sido muy largo, pero ahora todos estamos contentos. Tengo ganas de que empiece la temporada. Quiero ganar títulos, la Liga, la Champions. El sueño sería la Champions este año.